¿Qué pasa con el gobierno de los docentes? La ley de paritarias, poder discutir los salarios todos los años, las titularizaciones de los docentes, los concursos, reivindicaciones de todo tipo, el tema de vacaciones, de agilidad para resolver cuestiones que hacen a la cotidianidad de los docentes, salarios que tenemos el orgullo de decir que son los segundos mejores pagos del país. Y finalmente este tema que ha surgido de la jubilación, bueno, y el pagar el 82% móvil en forma automática. Cuando se plantea este tema de jubilación nosotros nunca nos negamos a discutir las cosas. Entonces hicimos una propuesta, la propuesta tiene que ver con igualar a los docentes en algunos ítems que tiene el otro sector del Estado, pero nunca desfinanciando la caja. Porque si financiamos la caja se perjudican los pasivos de hoy y los activos de hoy que serán los pasivos de mañana. Por lo tanto esa siempre fue nuestra premisa. Hicimos una propuesta, no se aceptó pero nos contesta con un paro. Yo creo que cuanto más si hay una mesa hay que volverse a sentar a la mesa y encontrar otra alternativa. Entonces bueno, ahora están en paro, cuando termine el paro no volvemos a sentar. ¿Cuál es su respuesta a lo que publica hoy la capital, Bonfati, respecto de que usted votó en 2005 un proyecto que era supuestamente más generoso que el que reclaman los maestros hoy y el gobierno no quiere aceptar? Nosotros en el 2005 lo que planteamos, había dos despachos, uno de mayoría y de minoría. El de minoría decía volver a la 69.15 que era la ley anterior y formar hasta tanto una comisión que se pidiera justamente en el tema de modificar todo el sistema jubilatorio en la provincia. O sea, jamás votamos una baja en la edad jubilatoria así taxativamente. Decíamos, volver a la antigua ley que tenían los docentes, constituir y dábamos un plazo para el 2006 hacer una reforma integral del sistema previsional. Creo que hay una mala información en lo que dice hoy el diario de la capital.